Buenas chicas y chicos, muchas gracias por todo este cariño que nos dan Ojalá no se vayan tan así para la casa A la loca la dejé terrible loca Terrible loca Con la loca le pusimos unos hidrines Con la loca me pegué los medios jales Con la loca yo quedé terrible loco Con la loca le pusimos unos hidrines Con la loca me pegué los medios jales Con la loca yo quedé terrible loco Terrible loco Terrible loco Terrible loco Cachucumare 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 A los locos los deja terrible loco O no Cachucumare 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 Gracias.